Es un buen tipo, un viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto me miran tanto Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, contra mí hay vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya camina el merdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada La edad se le vino encima, se encarnaba en mi comparsa Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro, y tiene historias y tiempos Viejo mi querido viejo, ahora ya camina el merdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro, y tiene historias y tiempos Viejo mi querido viejo, ahora ya camina el merdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo